Bueno, bueno, estamos aquí, estamos aquí. ¿Por qué se nos ha ocurrido una idea? Una idea que vamos, estaba rememorando viejos tiempos de cuando hice, bueno sí, no tan viejos porque aquí ya lo he hecho en el canal, básicamente para el especial, ¿cuál fue? El Wankai, el aniversario Rayo, sí, Rayo está conmigo en llamada, bueno, uno de esos que hice unos bonitos Hunger Games con un montón de gente, ¿vale? Y que salieron muy graciosos. Entonces, es cierto que, como veis aquí, pues no tienen imágenes, pero porque pues dijimos, venga, ¿por qué no? A ver qué coño sale. Ya lo haremos con imágenes igual, más elaborado y tal, no sé, más adelante, cuando igual haya otros personajes con los que no tengamos que rellenar y tal, de otras campañas o lo que sea, no lo sé. Pero hemos dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Metemos a los personajes de rol en un Hunger Games y a ver qué coño pasa. Y básicamente... Aquí no puede salir nada malo. Este es el resultado, ¿vale? Tenemos en el distrito 1 a Saskia y a Dulaján. En el distrito 2 tenemos a Manfred y a Matías. En el distrito 3 tenemos a Aldacios y a Tequet. En el distrito 4 tenemos a Houle y a Zenit. En el distrito 5 tenemos a Karin y a Mua, porque pues soy judiosa y... En fin. En el distrito 6 tenemos a Duality y a Lin. En el distrito 7 tenemos a Leo y a Nahir. En el distrito 8 tenemos a Robotnik y a Lidia María. En el distrito 9 tenemos a Frosty y a Fleiri, porque pues, ¿por qué no los armódilos de Kyron? Exacto. ¿Por qué no? Que lanzan más tiradas que nosotros en toda la party. Yep. En el distrito 3... Drake iba a decir ya. O sea, el lemao. En el distrito 10 hemos metido a las parejas de City of Mist para rellenar un poco. Y están Drake y Percy, porque bueno, pues no sé, a ver qué coño les pasa. Luego tenemos en el distrito 11 a Lunae y a Jane. Y en el distrito 12 tenemos a Matt y a Flores. O sea, empezamos con una pareja y acabamos con otra. El lemao. Así que sin más preámbulos ya, porque esto va a ser seguramente muy gracioso. No pondré el traductor porque técnicamente las frases se traducen bastante bien. Aunque iba a ser gracioso, pero creo que no va a traducir ningún nombre en concreto, creo yo. ¿Qué, qué, qué no? Bueno, sí, el tuyo. Vale, espérate, espérate, coño, que ahora, ¿ahora cómo lo pongo? Por si acaso, por si acaso. Ah, creo que en el, creo que en el Opera no se pueda. Oh, fuck. No sé. No lo sé. Da igual. ¿Qué pasa? Vamos allá, a proceder. A ver, a ver, a ver. Uf, uf, uf. Vale, todos los tributos se cortan la última frase prácticamente, me cago en la... Oh, ¿por qué? Y claro, como está esto más grande, no me deja tal. A ver, espérate. ¿Cómo no tenían que pasar estas mierdas, vale? Chicos, no os perdáis. Esto tenía que ser así. Problemas técnicos. Claro que sí, problemas técnicos, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque abajo hace de pronto... Uf, 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 uf. Y esto se expande. Uf, 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 uf. Se expande. Y técnicamente hasta el proceed y ya debería de estar bien. Así que, así. Exacto. Ok. Y esto un poco más hacia arriba. Ya está. Nada, problemas técnicos que no... no influyen en absolutamente nada. Yo os he dejado tiempo a leer lo que coño pasa. Así que vamos a ver qué ocurre. Todos los tibotos Se encuentran en sus podios Suena la trompeta No voy a hacer la puta trompeta Vale, Manfred Corre Alejándose de la cornucopia It makes sense Robotnik mata a Leo No Leo No No me dice Ha matado a Leo Ha matado a Leo No No, no podemos ser Ha matado a Leo ¿Y ahora qué hacemos? No Vale Primera muerte ya, pobre Leo Joder Ha venido Robotnik ha dicho Me cobro la venganza de tanta batalla Ahora sí te puedo matar Matías Matías corre de la cornucopia Ok A de que corre de la cornucopia Kyron corre de la cornucopia Howl Coge un tridente Bueno No es una guitarra Pero es un tridente Puedes ponerle cuerda Si es una guitarra Correcto Drake y Flores Luchan por una Por una bolsa Y Drake se da Se da Se dice Te da de Joti Me puedes partir la cara No me interesa Le mao Lunae y Jen Luchan por una bolsa Lunae se da por vencido Y sale Le mao ¿Por qué luchamos por bolsas? Lin Eh ¡Hostia puta! Lin es ¡Hostia puta! Lin ¡No! Lin mata a Saskia Apuñalándola repetidas veces Lol Es extraño Me estoy matando a mí misma O sea Estoy narrando Cómo me mato a mí misma What the fuck Joder Lin Vale que va por ti Pero hostia No eres de matar así Joderle mao Esto empieza fuerte Además Lin Ya tío Bueno me cuadra Pero Lin Lin se ha visto en plan Oh no Fuck Ha entrado en panic En panic mode No podemos ser No le mao Matt convience a Latios De no matarlo Solo para matarlo A él What the fuck Matt Matt ha de hecho Ha dicho No no me mates Capum No no Que soy muy guapo Para morir Le mao Percy Encuentra una Una canta de implora Con Llera de agua Vale Bien bien Zenith Zenith coge un tridente ¿Por qué los bardos Cogeis un tridente? Para hacer guitarras Se parece A una guitarra Y si lo aporre Puede sonar bien Hostia Flair y Anahir Pelean por una bolsa Anahir se da Se da por vencida Joder Le mao Le mao Es por el Flady Hostia La imagen La imagen De Flady Y Anahir peleando Por una bolsa Me parece Increíble Le mao Maravilloso A ver Que pasa A ver Que pasa Tú la Han Coge un tridente Joder Con los tridentes Me cago en la madre Frosty 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 Se va Por ahí Runaway With a lighter Sí con una cuerda Ah bueno Con una cuerda Y una linterna Vale Suki Se queda en la cornucopia Por recursos Ala Me quedo ahí En plan de I don't give a fuck Maten Matense Yo disfruto De las vistas Lidia María Sale Corre Tal Y Tuality Coge una bolsa Llena de explosivos Vamos Le mao Vale Veamos que pasa Frosty Lidia Manía Luna E Mati Flores Cazan a otros tibutos Vale Ok Fleury recibe Comida fresca De un Exponsor Que no se conoce Ok Holes Holes Roba A Nair Cuando lo mira Pero bueno Como Le mao Ostia Y Y Jane Le roba Duality Mientras no mira Pero bueno Le mao Drake Duelazan A de que Kairon Y Robotnik Hacen otros tibutos Vale Suki Yo sola Me voy a cazar Tributos Es como No necesitan No necesitan No necesitan Nadie más Le mao Matias y Zenit Se ponen a buscar recursos Y Manfred Y Manfred Me asusta A Link Me asusta a Link En plan Uh Y Link Quieres que te respete Como a mi diosa Y el niño salió corriendo Percy Percy sangra por heridas Que no se ha tratado No Se ha cortado con la espada No F No Se murió No Vale Cuatro cañones Se escuchan en la distancia Leo Del distrito 7 Leo Pobrecito Joder Saskia Que la he matado yo Del distrito 1 Le mao Y Per Lacios del distrito 3 Y Percy del distrito 10 Le mao Ya se han muerto cuatro No Y uno de ellos somos cada uno de nosotros Me cago en la puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Si no se ha muerto un personaje cada uno Ya tío No No puede ser No puede ser Joder Vale Drake se queda Despiertos por pesadillas Porque he dicho Joder ¿El niño se ha muerto solo? ¿Por qué lo he dejado solo? Fuck No Maffet Es incapaz de empezar un fuego Y se duerme sin calidez Ok Robotnik Quietly Whoms What the fuck Quietly Whoms What the fuck Bueno Que no se muere Imagino Creo que es como que Susurran en silencio O algo así Hostia No se lo decanta en silencio Este de Na 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 Sí Hostile mal Vale Howl Howl Se despierta por las pesadillas Ok Flores Hostia Flores trata su infección It makes sense Vale Kyron Hostia Kyron Duality Flery En busca Y matan a Lidia Y matan a Lidia Mat Y a Dula Duality Ya lo has hecho una vez ¿Por qué lo has hecho otra vez? Mataste a Dula Hank otra vez Le he mao Y me han matado a Mat No Me lo han matado No Y a Lidia María Flores Flores y Kyron Tío O sea No lo han liado con Duality Para matarlos Flores y Kyron Tío Es que Flores y Kyron Nada más Jane y Lunae Duermen en plan juntitas Matías Que llora por sí mismo Mientras duerme Lin Ve un fuego Pero se queda escondida En plan de Oh Un fuego Vaya Le he mao Zenith convierte Oh Me convence a mí Para no matarle Y me mata No Ya me he muerto O sea Yo tengo tres personas Y ya me he muerto con dos Me cago en la puta Joder Que ha matado el gato psicópata El gato psicópata Le dijo a Kyron 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 tu religión no es real Y su ki Ah No It makes sense Claro Claro que Hostia puta No Frosty estrangulan a ir Con una cuerda No Frosty que hace Pero bueno Pero bueno Que coño Le he mao Hostia Frosty y Flores Son unos killers En verdad Joder Y tanto Los putos armadillos Ah de que recibe explosivos Vale It makes sense El artificiero Es verdad Tiene sentido Tiene sentido Hostia le he mao Flores Hace un sling Jane Mira fuego en la distancia Pero decide no investigar Ok Frosty se cuestiona su sanidad Normal Tío no paras de matar No paras de matar Tío Como no vas a ser Vale Manfred asusta a Lunai Por que no paras de asustar a la gente Manfred Por dios No se Claro Le ofrece el faraonillo ahí Que está todo Todo encharcado No Robotnik Robotnik descubre un río Kyron 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 envenena La comida de Flores Y la mata Pero Kyron No Pero bueno Ya no queda Ya no queda Ya me muero Ah no coño Hostia que tengo Tengo cuatro putos personajes Joder No me ha gustado Queda Link Y Link en plan Link coge flores Link está por ahí Ah Hall 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 envenena la bebida de Duality Pero se equivoca con su bebida No Te has muerto Hall Intentaste Vendeñado Intentaste engañado a un dios Pero el dios te dijo Cagaste Cagaste Le vao Matías Matías le ruega a Zenith Que lo mate Pero lo obliga Y lo mata O sea lo acaba matando O sea El otro Pues que lo hace Parece Le mao Pues Matías está muerto Joder Le mao Hall Hall Piensa en casa Drake Intenta No Drake intenta Subir a un árbol Y se mata Porque si cae No Drake ¿Qué haces? No Pero si no te pasaba nada Al caer de mi edificio ¿Por qué te mueres Al puente de un árbol? Ay dios mío No pueden ser Porque no estabas Cagando un árbol Estabas cagando El árbol Los que hemos muerto Me cago en la puta Nueve cañones Se escucha en la distancia Lidia María Del distrito 8 Matt Del distrito 12 Dulahant Del distrito 1 Chucky Del distrito 5 Anaer Del distrito 7 Flores Del distrito 12 Hall Del distrito 4 Matías Del distrito 2 Y Drake Del distrito 10 Mira como van todos Hostia Es que Es que miran Solo quedan ahí O sea Se han muerto Un montón de gente Ya Joder De puta madre Ay le he mao Vale Cairon Trata de cantar Para sí mismo Para dormir Cairon tío Es que no paras de matar Pero tú ¿Qué te pasa? Que te han matado A la diosa Y claro Te has vuelto loco Ya empiezas a matar A toda la gente Claro En fin Dios nos la mate Ella se suicidó Lin Lin Asienta un campamento Para la noche En plan Lin Lin se fue a coger flores O sea Lin mató a Saskia Lin se fue a coger flores Se fue a hacer un campamento Mira un fuego por ahí Pero se queda escondida Pero mató a Saskia Ha apuñalada limpia Tenemos Duality Let's Robotnik Into his shelter O sea Que se quedan juntos Robotnik y Duality Parece ser Por lo que deduzco Flair y Jen Y Frosty Discuten Sobre los juegos Y lo que pasará Por la mañana Ok Adekek Trepa un árbol Para dormir Lunae y Zenith Matan Matan a Manfred Porque la ahogan juntos La mao Manfred está muerto Le asustó demasiado Lunae dijo Gato psicópata Tú que mataste a una diosa Ven aquí Y vamos a ahogar a este capullo No Le mao Vale Adekek Fuerza Robotnik A matar a Jane O a Frosty Decide matar a Jane Porque dice Frosty Ha matado a más gente Tío Este me viene bien Este me viene bien Ay Dios mío Cairo que está aquí ¿Qué estás haciendo? Gato Fleiri Viaja por las alturas Ok Vale Lin No Me tuerzo el tobillo Escapando de Duality Porque esto es muy acurante No Lin Se tuerce el tobillo Escapando de Duality Lunae recibe explosivos Un sponsor La mao Dos cañones Se escuchan en la distancia Manfred Del distrito 2 Lourdes Jane Del distrito 11 Se han muerto los dos El mismo día Lourdes No Se han muerto los dos El mismo día No Tectonic Siempre te recordaremos Vale Sigamos No Zenith Intenta hacer un fuego Pero no es fructífero Ok Vale Freiri recibe Comida fresca De un sponsor Duality Cairon Corren Hacia el otro Y deciden Pasar O sea Que pasan la noche juntos Supongo Frosty 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 derrota a Roddy En una pelea Pero le perdona la vida Hace que derrota a Luna En una pelea Pero le perdona la vida No Link pasa Por eso O sea Me he muerto Por estar exhausta No Te lo he dicho Robotnik Le te da Frosty No No Me he muerto Ya no tengo más personajes No Link Ah no De cuatro Espera ¿Qué? No Link sigue estando aquí Estoy confusa Ahora mismo La cornucopia Se rellena De comida Suplementos Bla 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 Fleiri What? Fleiri puñala a Frosty Cuando está girado What the fuck La traición Entre los armadillos Vale Duality A de Kek Zenit Y Link Y Robotnik Matan a Luna Pero bueno No No Y Kairon dice Nah no voy O sea Se matan sus armadillos Entre ellos Ahí Y él en plan Nah Nah Paso Paso No voy a ser La mao Hostia Robotnik Practica con su arco Tienes unos Puñeteros Brazos Que se En fin La mao Fleiri recibe Un hatchet De un O sea Una hacha De un sponsor Ok Zenit Overhears Kairon O sea Que nos escucha Lin y a Kairon Hablando en la distancia Ajá A de Kek Recibe explosivos Más explosivos Para A de Kek Y Duality Construye un Shax Ok Ok Vale 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 Acidic Hostia Lluvia ácida Se reparte por la arena Zenit Zenit sobrevive Fleiri 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 No Fleiri 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 corta a Lin Y la deja Para que se muera En la lluvia No Esto es No tío Me dejaron otra vez Fuera la lluvia No No Lin Se ha muerto No Robotnik Shows Kairon O sea Hostia O sea Que Robotnik Echa a Kairon Hacia la lluvia Kairon Lo tira Y se mueren los dos ¿Eh? A de Kek Sobrevive Duality Sobrevive Leva Que gana Duality Tío Joder Leva Me río No Cinco cañones Se escuchan en la distancia Frosty Del distrito 9 Lunae Del distrito 11 Lin Del distrito 6 No Me he muerto Por lluvia ácida No Qué poético Me he muerto La puta Robotnik Del distrito 8 Y Kairon Del distrito 5 A de Kek Ese Pues No No puede No puede Empezar un fuego Y Bueno Pues duerme Sin calidez Zenita Empieza un fuego Y Fleiri Atiende las Las heridas De Duality Joder Es un esqueleto Y es un dios ¿Qué cojones? Duality Recibe un hacha De un sponsor Fleiri Hace una Slingshot Zenith Coge flores Y ha de que Coge flores Ok No hay cañones Porque no se ha muerto nadie En fin Lamao Duality Se cuestiona su sanidad Estás bastante loco Sí Sí Lo sabemos Sí Sí Casi nos dejas de mentes Pero Sí Vale Fleiri destruye Los suministros De Adek Mientras está durmiendo Zenith Grita por ayuda En plan Ayuda Tengo ansiedad Tengo ansiedad Ayuda Me da ansiedad Duality Hostia Duality Envenenó la bebida De Zenith Y muere No No Zenith se ha muerto Porque Duality Ha escuchado sus gritos Y ha dicho Ay yo te ayudo Tranquilo Ansiedad No te preocupes Yo te ayudo Vale Yo te ayudo Yo te ayudo No vas a volver A tener la obesidad Fleiri Busca agua Y Adeke Va de caza Ok Un cañón se escucha En la distancia Zenith Del distrito 4 Adeke Trata de Trata su infección Fleiri Le roga a Duality Que lo mate Y lo hace Duality mata a Fleiri Le mao A que gana A que gana Duality No Gana de kit Porque Duality Se ha caído De un árbol Y se ha muerto Duality Por mi Se va a huir En dos cañones En la distancia Fleiri Del distrito 9 Duality Del distrito 6 Y gana De kit Del distrito 3 Le mao No pueden No pueden ser No pueden ser Pues nada Hostia Estaba a punto De ganar Duality Le mao Joder Se ha quedado A un árbol Joder Madre mía Que puta Reyes Me cago en la puta Mira 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 que alto subo Mira 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 que alto subo Fuck Se me ha destrozado El esqueleto No pueden Chen No Yo lo imagino Las tortugas Estas Esqueletos Del supermano Que cuando Lo saltas encima Se desnuda Si Si Tal cual Tío Joder le mao Ha ido A de que Por ahí Ha dicho Ja ja Pum Y ya está Hostia le mao Que risas Pues nada Le mao No ha sido tan mal Como pensábamos Ha sido bastante Acurated Pena Pena no tener Las putas imágenes Pena pena Pero Joder Que maravilla Pues nada Le mao Si esta se sube Pues se subirá Si no se sube Lo tenemos para reírnos Entre Nosotros, así que Le mao, chao